Aplausos 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 Tiene la canción de la chica de ti, así me siento yo sin ti Está ría, lo sé, pero quiero poderte a ver Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti No me pasa la noche, déjate lo que me pide Tienes nuestro aniversario, y no tengo a dormir Vamos a tocar el hielo, como la primera vez Pero no se escucha, y te prometo que Vengo como una valeta, muy llena de vivir sin ti Vengo a estar aquí, me he hecho rujas de ver Los que yo te reconociente, antes que no es para mí Esta noche tengo frío, y no soy donde te voy Vengo a estar aquí, me he hecho rujas de ver Vengo en las noches, ¡Miria!